La superintendencia de salud ordenó tomar posesión de la EPS Comeba para garantizar la atención de los cerca de 1,4 millones de afiliados que tienen en el país. Según la entidad de vigilancia y control, a la fecha la EPS tiene embargos judiciales por más de 164 mil millones de pesos. Desde hace cuatro años y medio, la EPS Comeba se encuentra bajo medida preventiva de vigilancia especial por parte de la superintendencia de salud. Según la entidad de vigilancia, la EPS no ha logrado disminuir las obligaciones financieras que tiene con la red prestadora de servicios de salud. Y por el contrario, hay un aumento de sus acreencias que genera incremento del riesgo de embargos con los prestadores. Se ha demostrado que esta EPS pone barreras de acceso a la población a los servicios, no las atienden oportunamente. Y ha incrementado la cartera, es decir, las deudas con los hospitales públicos y privados del país. Hasta el 31 de marzo de 2021, Comeba tenía embargos judiciales por más de 164 mil millones de pesos, lo cual impactaría la liquidez y capacidad para el cumplimiento de las obligaciones con clínicas y hospitales. Hoy tiene alrededor de 70 mil millones de pesos de deuda con los hospitales públicos de nuestro departamento. Pues lo más probable es que vaya a desencadenar en los próximos meses una liquidación. Con esta medida, la superintendencia pretende garantizar el servicio de salud a cerca de un millón 400 mil afiliados en todo el país. Para esto ordenó la remoción del actual representante legal de la empresa y nombró un agente especial. En los próximos 15 días se deberá emitir un informe de seguimiento y monitoreo para conocer cómo se encuentra la EPS financiera y jurídicamente.